Luego empezó, andaba construyendo el arca, Noé, y ya nomás le faltaban unos balconcitos de arriba y unas ventanas y la chingada, y que empieza güey, el aguacero pinche, y a la madre, y ya me ganó este pedo, ya me ganó este pedo, y que chingados voy a hacer, y hoy pues taladrando y clavando ahí los pinches últimas ventanas y la madre, y otra vez se venía el ffff, y la pinche barca empezó así como que, no, y este güey abrió la puerta, órale, órale, hecho madre cabrones, hecho madre, de dos en dos, ya sabes, ¿saben cómo está el pedo? Y hoy dos mariposas y dos elefantes, porque de todo güey, mariposas también, que quería meterse una de más, y por chingada su madre, chingada su madre, chingada su madre, más dos, y la chingada, ¿no? Entonces empezó, y luego le tenía que tocar, porque donde se metan dos machos valiendo madre el pedo, ¿no? Entonces le tocaba, y hasta macho y hembra, pásele, pásele, y jirafas y la chingada, y empezó el desmayarse, subieron todos, checaron listas y todo el pedo, dijo, no, ya, ya pasaron todos, vámonos, ciérrale, oye, pues cerró, compadre, y por la chinga que había llevado, este les dijo, hey, yo me voy a ir a mi camarote, me voy a dormir a la chingada, este, pórtense bien, por favor, les dijo a todos los animales, por favor, pórtense bien, déjense de tus chingaderas, por favor, porque quiero dormir un rato, la última semana estuve la chingada, andábamos como locos, con deep pod y la chingada, y traían, no, lo es lo o louse, on deep pod y la chingada, y ferrandaría el tornillo, y donde no conseguía, y de todo, entonces anduve mucho en chinga, me voy a ir a dormir, pues total, se fue este wey a dormir, y empezó el vieño cojero, wey, pues al final de cuentas para eso los quería, y el pedo fue que, pues empezó el cojero, Pero desequilibrados, güey Agarraba dos elefantes acá de este lado Con dos rinocerontes Y de este lado las mariposas de un chango, por ejemplo Y empezaba el pinche barco para un lado Y luego se pasaban para acá Y luego echando pata al elefante Y le hacía así Y pum, hombre Y las pinches se le trajeron desmadre Hasta que este güey saltó y se pegó en la litera Noé Y salió y dijo ¡Eh, qué pinche desmadre traen! No, pues es que usted nos dijo Estaban así, pegadillos Usted nos dijo que podíamos divertir No, cabrones, por favor, con orden Es más, les voy a dar una ficha a cada uno No, no van a hacer aquí las cosas como ustedes quieran Vamos a, ok, que la reproducción y todo eso Pero con orden, cabrones, con orden Y empezó a dar fichas No, pues tú el miércoles a las cuatro de la tarde Y tú el jueves a las ocho de la noche Y así, güey, empezó a dar fichas Pues total, ya traían todas sus fichas Y la chingada, con madre Pasaron dos, tres días Y el pinche changuillo, el méndigo Como su chingada madre Le decía a la changuita ¡Eh, changuita! El jueves a las diez ¡Oh! ¡Toma! Ya, ya Le decía el changuita La changuita ¡Ya, changú! ¡Ya! Por favor, no me estés avergonzando Aquí enfrente de la gente No, no, nada Oye, al ratito otra vez ¡Uy, mi chuchanguita! ¿Qué dije? El jueves a las cuatro ¿El jueves? El jueves a las diez A las cuatro A las cuatro A las cuatro ¡Me te voy a llevar a la chingada, güey! Ya, por favor, y ya Y no la dejaba estar chingada Te va a doler, mamacita El jueves ¡El jueves a las diez! ¡No te la vas a acabar! Le decía Y se subía Y la changuía viene encabronada, güey Y ya después de varios días, güey Pues fue y le tocó a Noé a la puerta Salió Noé y dijo ¿Qué pasó? Dijo ¡Ay, no! Es que ando Ya estoy desesperada, señor Noé Porque el chango ya me trae jodida Anda diciéndole a todo mundo Que el jueves a las cuatro Y la chingada Y todo mundo me ve y se ríe Y hasta me hacen ¡Jueves a las cuatro! Y son chingaderas Porque eso no se vale Eso de las fichas no me está gustando Dijo No te preocupes Yo voy a hablar con el chango Hoy pues lo mandó a hablar Llegó el chango Allá a la oficina de Noé Dijo ¿Qué pasó, chango? ¿Por qué andas ahí asustando A tu changuita Y diciéndole que Que el jueves a las cuatro Que se la va a llevar la chingada Que el jueves a las cuatro Que no se la va a acabar Que el jueves a las cuatro Y se ríe el fichas Y el chinguito dijo ¡Pfff! Hijo, no, hombre Es que hace dos, tres días Estábamos jugando póker Aposté la ficha Y me la ganó el burro Se la va a llevar la chingada ¡A la madre! Ya se la cargó el payaso ¡Ja, ha, ha! ¡Gracias!